En operativo multisectorial con presencia de representantes de la SUNAT, Aduanas, Fiscalía y Policía Nacional intervinieron un total de 12 ferreterías ubicadas en la avenida Raimondi con el propósito de verificar la procedencia de los productos que se vendían ya que en los últimos días se ha recibido múltiples denuncias sobre estafas con maquinarias de dudosa procedencia denominadas Bambas Mire, a solicitud de SUNAT, Aduanas, conjuntamente con nuestra Policía Nacional, el área especializada de la EPICRI Ministerio Público, Fiscalía de Prevención de Delitos, estamos haciendo un operativo preventivo para verificar y advertir el tema de bastantes marcas falsificadas que se vienen vendiendo y expendiendo acá en diferentes puntos de la ciudad de Guaraz, sobre todo relacionadas al rubro de maquinarias como motobombas, etc. Parte decente es sobre todo una marca muy conocida entonces ya se han hecho las denuncias respectivas por parte de varias empresas y ciudadanos que se están expendiendo productos falsificados y que obviamente pues causa no solo un perjuicio económico a las personas o a las entidades que solicitan estos productos por eso es que se ha hecho este operativo preventivo nuestra policía acá está dando la seguridad del caso y es Aduanas quien está dirigiendo este operativo ¿Estos propietarios de estos negocios han sabido justificar el origen? En algunos casos sí, se ha establecido que son directamente expendidos por la marca oficial que está en la ciudad de Lima por el distribuido autorizado pero en otros casos no por eso es que está haciendo una incautación preventiva por parte de SUNAT para verificar la procedencia o no porque pueden ser también productos de contrabando como generalmente sucede por eso es que son muchas veces vendidos al menor precio de lo que están en el mercado entonces por eso es el tema preventivo que estamos haciendo conjuntamente con estas autoridades ¿Cómo se estableció este lugar? ¿Perdón? ¿Cómo se ha establecido este lugar? ¿Hay muchos establecimientos? Ah, claro, obviamente como usted ve Claro, por el Raimondi, las generaciones del estadio por el mercado central hay bastantes establecimientos dedicados a estos rubros ferreterías, etcétera con las denuncias de los vecinos, de los ciudadanos que han sido eventualmente o aparentemente estafados que nosotros estamos haciendo ese tipo de intervenciones que esperemos realizar esto de forma frecuente como justamente voy a repetir con nuestra policía nacional la presencia del comandante y también con los representantes de SUNAT ¿Qué delitos serían acusados absolutamente los secretarios? Claro, puede ser también contrabando, comercio legal clandestino entre otros, hasta falsificación o falsedad eso ya sea objeto, o propiedad intelectual eso ya sea objeto también, entiendo, de verificación por parte de SUNAT se advierte la presencia de algún licito penal ya daremos cuenta del fiscal penal especial se va a continuar con este operativo esperemos que sí, estamos nosotros siempre digamos a la espera, pendientes de los requerimientos que haga tanto SUNAT como nuestra policía nosotros también a veces lo hacemos de oficio y esperemos el apoyo de las autoridades que estemos en este tipo de operativos preventivos tras la verificación de los productos se procedió al decomiso de maquinarias como vibradoras compactadoras, grupos electrógenos, entre otros que tenían el rotulado de una marca conocida pero que no correspondía a la misma además se verificó la documentación que en algunos casos era fraudulenta y en otros no tenían la sustentación de compra-venta para verificar estos dos indicios de contrabando se han explicado, ha habido un mapeo, un trabajo de aprevio de aduanas entonces hemos ingresado y ya los locales que han verificado y los productos y los objetos que estaban comercializando que no habría un indicativo que hay ingresar forma legal del país se están decomisando y se les ha informado ya los locales intervenidos que tienen un plazo para ellos acreditar con la documentación ¿Cuántos locales han sido intervenidos, doctora? Doce ¿Se han decomisado? Sí, se han decomisado productos, por decir, marca Honda marca Stil los pegamentos marca africana que vienen del exterior que tendría que tener un sustento desde que se acerró ¿Ha habido denuncias para que puedan intervenir, doctora? No, es un trabajo ya que lo realiza aduanas después lo ponen con nosotros con la intervención ¿Esta propietaria de estos negocios ¿en qué delitos salían incurriendo? De acreditarse en un tema delictivo, contrabando ¿Cuántos productos han sido decomisados, doctora? ¿Más o menos? En algunos se han sido varios y en otros menos Porque se han usado dos vehículos, ¿no? Sí, sí ¿Entonces un camión? Dos camiones grandes para trasladar a la maestra ¿Cuál es el destino? Primero van a pasear a levantar las actas ahí Las personas o los intervenidos que tengan sus documentos que puedan acreditar en ese momento se devolverán Y si no, se queda decomisado los 20 días hábiles que tienen en el plazo para que puedan prestar la documentación necesaria Y el trámite posterior ya lo realizan con su mano ¿Ha habido intervenidos, doctora? En realidad intervenidos como para indicar un hecho delictivo no sino que nos tiene que acompañar un responsable del comercio para verificar y levantar las actas Ah, los dueños y los propietarios Claro, los propietarios o el encargado que se ha delegado ¿Quién? Se estaba bajando para ver detallar las actas Para ver la corroboración de la marca Claro, corroborar los documentos Los documentos que tienen que tener Una de las empresas que fue estafada es HGD que es parte contratista en la construcción del hospital de Recuay a quienes les vendieron maquinaria de marca Honda pero con el uso se iba desbaratando en tanto el vendedor se hacía el desentendido Ah, bueno, yo de mi parte soy representante de la empresa HGD acá en el hospital de Recuay Bueno, en esta empresa de Buckington compré 12 libros apisonadores que supuestamente eran de marca original Honda pero a la hora que le hemos llevado ya para que hagan su trabajo no duró, pero ni una semana y comenzaron a desbaratarse la máquina ¿Por importe de cuánto ha sido la compra? Por 7.990 soles ¿Qué tipos? 12 libros apisonadores marca Honda ¿Marca Honda? ¿Pero decía Honda todo? Honda todo o sea, dice Honda pero no son originales Ajá Supuestamente como dice el operativo yo veo que son prácticamente bambas la marca ¿Cuánto tiempo le ha durado eso? No he trabajado, pero ni un mes ha trabajado la máquina ni un mes ha trabajado ¿Eras nuevo? Nuevecito Y de ahí lo peor que yo traje para que la garantía me lo cubra lo lleven al taller para que lo arreglen y si yo imagín el hermano que está más cercito me quiso agregar porque yo dije no, hasta que la marca sea original es que no saben trabajar y yo tengo que pagar a mecánico para que ellos lo vuelvan a reparar igual y tan malgrado los tengo ahí en la almacén Ahora, por parte de la empresa que usted representa ¿Van a proceder con la denuncia? Sí, justamente hablar con la fiscal ahorita me dice que haga mi denuncia formalmente a la fiscalía y que eso lo voy a hacer formalmente ¿Cuáles fueron las características de la maquinaria que ustedes adquirieron? Bueno, de acuerdo a la ficha técnica que ellos me dieron supuestamente era la máquina la original pero no había sido así y además yo tengo acá mi factura con toda la marca entonces no le han querido reconocer la garantía tampoco Es así que ya formalizarán la deducia por presunta estafa contra el propietario de la ferretería ya que han ocasionado una serie de perjuicios a la empresa que han ocasionado y que han ocasionado que han ocasionado de la empresa